¿Qué es la Fiscalía de la Fiscalía? ¿Qué es la Fiscalía de la Fiscalía? ¿Qué es la Fiscalía de la Fiscalía? ¿Qué es la Fiscalía de la Fiscalía de la Fiscalía? ¿Qué es la Fiscalía de la Fiscalía de la Fiscalía? ¿Qué es la Fiscalía de la Fiscalía de la Fiscalía? ¿Qué es la Fiscalía de la Fiscalía de la Fiscalía? Que entonces la información, en lugar de que hagan un doble registro con Plataforma México, van a poder conectar y mandar la información en forma real. Y me da mucho gusto escuchar aquí al fiscal, que le he comentado que es la primera Fiscalía que ya firma con municipios y que esto es un gran paso y que ojalá en Aguascalientes, como lo está trabajando el gobernador, pues lleguen a avanzar a que todo el estado lo tengan bajo una plataforma. ¿Qué es la Fiscalía de la Fiscalía de la Fiscalía de la Fiscalía? El registro de incidentes o delitos que va hacia la Comisión Nacional de Seguridad y el Secretario Técnico Nacional de Seguridad, que entonces son los que tienen la información de lo que sucede a partir de las procuridades de los estados o fiscales de los estados. Entonces, en ese caso, yo prefiero no hablar de escudo, porque me parece que es algo que habría que evaluarlo en sus resultados reales, no solo la inversión económica, y que en todo caso, si requieren a requerir información, pues la información hasta para Plataforma México, desde mi punto de vista, es mucho más amplia, mucho más completa como la tiene el sistema. O sea, por ejemplo, el escudo ya es un programa que inició con la administración de Márquez, y que... Pero más allá de ver cámaras y de ver pantallas y video wall y todo ese tipo de cosas, pues pueden tener algunas reacciones en cuanto al sistema de registro y de monitoreo de incidencias. Y en ocasiones puede ayudar, como ha sucedido recientemente en León, pero esos son casos extraordinarios. Entonces, se necesitan miles y miles de cámaras, como en la Ciudad de México, para dar un rastreo al movimiento de un vehículo, de un delincuente en algún lugar, y poderle dar seguimiento. Eso es muy, muy difícil. Ahora bien, entonces, con esas condiciones, pues desde mi punto de vista, sistemas como ese son más forenses. Quiero decir que son entonces para ver lo que sucedió. No son preventivos. No, no son preventivos. Bueno, el sistema preventivo tiene que ver, por ejemplo, al poner en estacionamientos lectores de placas, y que cambiemos el reglamento de los municipios para que los estacionamientos públicos tengan la obligación de tener lectores de placas, y si tú tienes una base de datos de placas sobrepuestas, de carros robados, hay más oportunidad de reaccionar, porque te da el warning, te da el aviso, entra el carro al aislamiento público, entonces hay posibilidades de reaccionar, hay posibilidades de detener el vehículo a los que estaban ahí en ese lugar. Recordemos que la mayoría de los delincuentes de delincuencia organizada operan y trabajan en carros robados, y saben muy bien que entonces si tienen un sistema de este registro, es otro de los sistemas que tenemos dentro del Centro de Inteligencia y Seguridad, puedes actuar en consecuencia, porque si me dicen a mí con que el arco de seguridad que está en la salida de León, en el lugar del aeropuerto, me registra cuántas veces salgo, cuántas veces entro, pueden ver mis placas y ver en dónde me moví por el estado, ah, pues qué bueno, pero qué otra información puedan tener a este respecto. No es una comparación, simplemente decir que el CISPEN es un sistema que está basado en los biométricos, que es un sistema mucho más para la cuestión de lo que viene siendo el registro de las incidencias de la cifra negra, porque la cifra negra es lo que no queda registrado en las procuridades de justicia, en las fiscalías, porque ahí solo van las denuncias, y eso es menos del 10%, entonces la cifra negra es más del 90%, y aquí quedan registradas las incidencias para que entonces se armen políticas públicas que permitan disminuir esas incidencias, y como aquí se dijo muy bien en los discursos, o sea, al final de cuentas es una responsabilidad del estado, pero el estado es la sociedad, y si la sociedad está mejor, entonces vamos a tener posibilidades de que la sociedad, con su mejor armonía, vinculación, convivencia, pues pueda contribuir de esa manera a construir seguridad. La seguridad no depende exclusivamente de policías, de patrullas, de armamento, o sea, eso es una parte importante, pero lo más importante es la información de las incidencias para actuar en consecuencia, y tiene que hacer una política transversal, política pública, donde intervenga, pues desde el DIF, intervenga educación, intervenga deporte, intervenga servicios generales, alumbrado, que tiene que darse, etc. Entonces la policía tiene que transitar de una policía de proximidad, que se llama ahora a una policía de gestión, como ya lo están haciendo en Saltillo, y en Saltillo lo que están haciendo es entonces ahora que la policía tiene que ser la gestora también, sumarse a la gestoria que en tu momento hagan los comités de vecinos, o hagan los ciudadanos, para que si les faltan luminarias, o faltan algún otro tipo de condicionantes, equipamiento en sus colonias, pues los ciudadanos entonces tengan el respaldo de los policías, porque los policías saben muy bien que para bajar las incidencias tienen que actuar otras dependencias, entonces se convierten en un policía de gestión. Entonces tenemos que revolucionar el esquema, pues, de la construcción de seguridad. Y el tema de prevención, de alguna forma, ha incidido en que Guanajuato tenga un crecimiento en los índices delictivos, es decir, fue un fenómeno que fue creciendo tanto que ahora ya. Yo creo que tiene que ser un sistema más preventivo, y ahora, pues, lamento decirlo, pero es un sistema absolutamente reactivo. ¿Me podrán discutir o decir lo contrario? Yo, con todo gusto, estoy dispuesto a analizarlo porque considerarían que sería un sistema que trabaja más en la prevención. Y yo creo que hay chispazos en algunos lugares, en algunos municipios, en León mismo, para ese trabajo con las colonias, con los chavos banda, con otro tipo de incidencias, y sí hay ciertas acciones, pero son aisladas. Entonces yo creo que tiene que hacerse más un trabajo colectivo y un trabajo interinstitucional, pero un trabajo también donde la sociedad sea la que se involucra directamente para mejorar sus condiciones de vida. ¿Y ve la posibilidad de que el SISPAM regrese a León? Pues yo creo que en la próxima administración. Podría ser. Sí, lamento mucho esa situación, lamento, porque yo he explicado con toda claridad cómo podría ayudar un sistema como ese, y no puede ser que en otros lugares se están convenciendo de esto, lo están utilizando, y algunos llevan ya años con una mejoría, disminución de la incidencia, y en otros lugares me doy cuenta de que no soy profeta yo en mi tierra. ¿Y particularmente qué municipios han bajado su incidencia delictiva con este modelo que es preventivo? Uno es Saltillo, uno es Saltillo, otro yo creo que ha sido también corregidora, y el otro que a la par de lo que ya han venido haciendo con su unidad de análisis táctico-operativo es Bucilucro. ¿En estados particularmente...? Bucilucro es más reciente, porque apenas está el proceso de instalación y aquí apenas se acaba de instalar. Lleva tiempo, como lo dije hace rato, la estadística tiene que verse con seis meses de antigüedad y pueden compararse los seis últimos meses de la pasada administración contra esta, los últimos seis meses que lleva esta, y así tiene que revisarse por semestre, no por mes a mes y ya bajó, disminuyó cada mes, sino cada semestre, y se va recorriendo los meses para analizarlo por semestre. Entonces, es la forma como tiene que hacerse esa revisión de la información, y sobre todo, vuelvo a insistir, que queden registradas todas las incidencias.